En una época difícil de mi vida Estaba chocada de la pared Miraba con los latinos de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de piscina Decidió que me deserreía El video de mi vida y mi corazón Y fue una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Cierra la música, mi pecho, mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar, no me quiero casar Que me quedaba maricando todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero estudiar, no me quiero casar Que me quedaba maricando todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Oh, mejor que tapete Mejor que madurez Tengo que labore Ya me cansé de que se tome la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, mejor que tapete Mejor que madurez Mejor que labore Ya me cansé de ser tu fuerte de dinero Voy a ponerte esa guitarra de sonrero Y que la gente se enamore de la guitarra de sonrero Yo no quiero estar en la cabeza Y que la gente se enamore de mi voz Yo no quiero empezar Mejor que la gente se enamore de mi voz Yo no quiero dar con la guitarra de sonrero Y que la gente se enamore de mi voz Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero estudiar, no me quiero casar De la cabeza de cada uno de mi viejo, que me sojaba como un club de jabón Oh, sé por qué no te hice, mejor que madurez, mejor que madurez Ya me cansé de que te encontré de certeza, que voy a dar con la guitarra en la cabeza Oh, sé por qué no te hice, mejor que madurez, mejor que madurez Ya me cansé de que te encuentre de dinero, con la buena empresaria y ganar el soltero ¡Viva la gente! 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 ¡ ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre!